5 detenciones fue el resultado de la operatividad implementada por la Policía Nacional Civil en el Departamento de la Unión en las últimas 24 horas, todos los capturados acusados por el delito de resistencia y desórdenes públicos. Alias Lando, Edwin Giovanni Lazo Meléndez de 27, alias El Samurái, Abel Edgardo Marroquín Barahona, Abel Omar Puente Flores, Santos Ortiz Sorto, como les dije todos son miembros activos de la pandilla 18. Según la Corporación Policial, estos sujetos fueron capturados cuando se encontraban haciendo desorden público en el desvío La Escoba en San Alejo. Esto del Cantón Pavana, ahí de la Ordeón de San Alejo, llega el equipo policial del puesto de Pavana, los intercepta a la hora de hacerles un pequeño chequeo, registro, estos oponen resistencia, es por eso que son detenidos y trasladados al puesto policial primeramente y luego para acá, para la delegación, para instruirles las diligencias. Dos sujetos de los cinco detenidos cuentan con antecedentes penales, uno de ellos por el delito de homicidio agravado, así lo aseguró la policía. José Rolando Ríos Ponce, este muchacho estuvo detenido por el delito de homicidio y organizaciones terroristas hace un año. Edwin Giovanni Lazo Meléndez, este estuvo detenido por un arma ilegal, un arma de fuego ilegal que en su momento se le encontró. Ahora estas personas serán remitidas a las autoridades competentes para que puedan llevar el correspondiente proceso judicial.